Bueno señores, vamos a continuar ahora con la misión de SWEET Ya vamos para allá Esta misión es muy introductoria, que es la Munation, que es la tienda de armas Este, déjame ver Nos enseñan, o sea, en esta misión desbloqueamos lo que es la tienda de armas Y desbloqueamos también lo que son las guerras de bandas, entonces Vamos a Glen Park, que tenemos que conquistar ese territorio Ya vamos a ver Ya vamos para allá Esta misión es bastante importante, porque ya nos enseñan a conquistar territorios Entonces ya, para conquistar un territorio primero tenemos que estar dentro del territorio, obviamente, entonces Luego tenemos que encontrar Miembros de la banda Aquí tenemos dos Tenemos que eliminar a 3, vamos a ver si aparece otro Perfecto Ahí está Con 3 Es suficiente Entonces vamos a ver que ahora van a venir Ahí está, van a ir viniendo Oleadas de enemigos Oleadas de enemigos Que van a ser Dependiendo del territorio Van a venir más O menos enemigos Y Eh Bien armados También van a venir dependiendo del territorio Eso ya va a depender de muchas cosas, pero en fin Veamos Veamos El chaleco Que está aquí Perfecto Ahora viene la La otra parte de la misión Y ahí nos van introduciendo lo que son las Y ahí nos van introduciendo lo que son las Lo que son las guerras de bandas, ¿no? Eso Bueno, que nos van a estar atacando, que se respeto, que se yo cuanto Y en la Hay, verdad En la casa de nosotros, o sea Frente al garaje De la casa de CJ va a aparecer un Un lobo con Yo creo que es algo que puede ser ni yo aquí sin el territorio De mi En fin Entonces Ya En la casa nuestra Ya va a aparecer una Una cosita para que podamos recoger dinero Y miren que ya Hay más territorio para conquistar Eso ya Queda La decisión de ustedes Conquistarlos o no Así que yo me despido aquí Nos veremos en una próxima Ocasión